Bueno, tocaría decir buenos días en esta ocasión, ya que estábamos ya en el desayuno. ¿Qué pasó? Pues que no podía hablar fuerte porque era muy temprano, así que os lo estoy comentando ahora. Tenemos por aquí dos cereales de Waterpix, que son de trigo integral, puro carbohidrato, con un poquito de gelatina light de arándano y frangüesa. Luego tengo una porción del bizcocho con claras de huevo y avena, 30 gramos de mantequilla de maní y 20 gramos de nutso, un sustitutivo de la Nutella. Y por otra parte tenía por ahí lo que viene siendo un poquito de leche de almendras con cacao en polvo y unos 40 gramos de copos de maíz tostados como cereales. Esto sería el almuerzo, luego ya me fui a trabajar, era muy temprano, eran las 7 de la mañana, así que vamos ya hacia la próxima comida que ahí ya hablo. Como habéis visto no he podido grabar con voz en directo o semidirecto, porque había gente en mi casa, pero bueno, a partir de ahora ya voy a grabar las otras comidas en directo. Voy a ir ahora al campo, vale, a trabajar y me voy a coger de media mañana dos manzanas como esta, que son 100 gramos, no, 200 gramos y equivalen a unas 100 calorías. Así que en total desayuno tendrá 700, vale, contando ya lo que había. Esto pues bueno, carbohidratos y algo de azúcar y mucha vitamina, etc. Así que pues bueno, son como estas, vale, pero prefiero cogerlas ahí, porque recién cogidas del árbol son más buenas, con más vitaminas, bueno, cojonudas. Y nada, pues a currar y nos vemos en la comida. Esta media mañana ya no os la enseñaré porque estaré en el campo y no puedo coger el móvil y todo esto. Vamos ya por la comida, una comida rápida, porque no tengo mucho tiempo y también quiero ir al gimnasio, así que es lo que toca. Tenemos por aquí un poquito de arroz, ya que ya lo tenía cocido, arroz integral, 80 gramos en crudo, con 75 gramos de guisantes verdes, que no me acordaba. Luego también tenemos, bueno, le he hecho un poquito de comino y un poquito de orégano por encima. Aquí hay cebolla miragre a trozos. Luego un poquito de mostaza gudems, que no tiene nada y es 100% natural. Está hecha a base de cúrcuma y eso. Y luego también hay pipas de girasol, sin sal, peladas, unos 10 gramos o así. Luego por aquí tenemos remolacha natural, que hay unos 100 gramos. Luego también tenemos pepino, unos 100, lechuga y una guindilla. Y luego por aquí tenemos carne roja de ternera, que hay unos 160 gramos, está troceada. Y aquí un trozo de pan de 50 gramos de avena y maíz. Aunque avena tiene poco, pero bueno, comercial, comercial, pero bueno, tiene buenos macros. Y aquí una loncha de queso fundí de la vaca que ríe. Y de postre, pues bueno, me cogí una gelatina sin calorías de esta de bolero, que tenéis la receta en el canal. Y esto pues es para dar un poquito de sabor, aunque casi no queda. Y ya está, esta es la comida. Y bueno, pues ya luego hago de pre-ejercicio. Y nada, pues ya nos vemos luego. Pues vamos ahora por el pre-entreno. Tenemos 100 gramos de patata con un café largo. Y por aquí tenemos el postre-entreno, aunque seguramente luego lo enseñen. Pero para ver si no puedo, os lo enseño ahora. Es el de siempre. Un plátano de 115 gramos. Y esta barrita, que esta es de... A ver si se enfoca esta mierda. Strawberry vainilla, ¿vale? Fresa de vainilla. Ya he acabado el paquete. Y bueno, pues nada. Esto quizás lo grabe luego, pero lo dudo porque hay bastante gente y paso. Y aquí tengo el pre-entreno, que es lo que voy a comer ahora. Esto cuando termine. Hoy entreno piernas. Espero no bajar el rendimiento porque estoy un poquito reventadito del curro. Pero bueno, hay que meterle dos cojones. Así que, vamos allí. Ya voy a prepararme un poquito de cena. Ya ha llegado el final, si no he podido grabar. Pero bueno, ya os enseño que era post-entrenamiento. La barrita y el plátano. Estoy hablando muy rápido, por eso que hay. Ahora me estoy haciendo la cena. Que ahora os voy a decir que hay. Pero bueno, me voy a poner un poquito de calabacín. Trinchadito o en puré, ¿vale? Con la licuadora. Y también voy a poner un caserío. Y un poquito de sal. Y un poquitín, nada, casi, de agua. ¿Vale? Y bueno, pues ya os enseño ahora la cena entera. Estoy reventado. Pero bueno, ya tengo por aquí la cena. Voy a cenar pronto e irme a dormir. Porque la verdad, bastante cansado. No me ha afectado mucho lo que viene siendo currar de esta manera en el gimnasio. Pero bueno, sí que me cuesta un poquito más. Y termino pues muy muerto. Y no es plan de ir a dormir tarde. Porque hay que recuperar las fuerzas. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí algo rápido, como siempre estos días de trabajo. Pero muy bueno para mí. Tenemos por aquí 170 de frijoles. ¿Vale? Como veis aquí. Con pimienta. Y unos 80 de champiñones en bote. Que en realidad no me gustan mucho. Pero bueno, se tienen que terminar. Y por aquí un huevo a la plancha. ¿Vale? Un huevito entero. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí crema de calabacín. Aquí hay más de medio kilaco de calabacín. Con un caserío. Bueno, ya os lo enseñé antes. Y todo batido con un poquito de sal. Aproveché para meter sal sin sodio para no cargarla mucho. Luego también pipas esta vez de girasol. No, de calabaza, perdón. Y un pan de estos de lino y trigo integral a trozos. ¿Vale? Un panecillo de estos. Tostada, mejor dicho. Y luego tengo aquí un poquito de queso fresco batido. Con sabor a algo raro, tropical. Y unos 10 gramos de nueces. Así que bueno. Esto será ya la cenita. Vamos a disfrutarla un poco y a dormir pronto. Quizás meta un poquito de ensalada seguramente. Pero nada. Lechuga y ya está. Así que nada. Hasta luego. O hasta el próximo vídeo. Es bien dicho. Adiós.